...entre los equipos de Colegas del mundo, Némesis, y el jugador que está en un grupo de baños. De continuación, vamos con las plantillas de ambos equipos. Proyecto de baños, con el número 3, Belén Sánchez. 1, María Pastor. 7, Mónica Cundias. 10, Amineta Cunaté. 11, De la Jéssica del mundo. 14, Eva Cuestra. 16, María González. 20, Alicia Batanza. 24, Alesia Moreno. 37, Paula António. ¡Muy por nuestro equipo! Con el número 6, Aloha, García. 7, Armanda Bonzo. 8, Lucía López. 9, Andrea Antoñí. 10, Ángela Franco. 11, Laura Portilla. 12, María Valencia. 13, Lucía Guerrero. 14, Ángela Pérez. 26, Paula Botín. 8, softenperá. Dpérez. 16, szerologín. 9,以前, Í, 外íficaž. 19,éds. 20, Person었습니다 measurement. 40, 20, 11, 19, internationally. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.